Ay, qué dolor, me he dejado destrozado el corazón, no puede ser, que sea tan frío, que sea tan cruel, ya, basta ya, de tanto desprecio ya no aguanto más. Yo, yo me voy, si me quedo mi corazón va a estallar, y cuando te piense veré cómo la haré, porque aunque yo sufra ya no regresaré, y cuando te sueñe yo me despertaré, porque aunque sea sueño ni allí te quiero ver. Ya me voy, ya me voy a bailar, para ver si así logro reflexionar, ya me voy, ya me voy, me voy a preparar, buscaré por ahí, para que sepa mal, ya me voy.